¡Sé que tú me dijiste nada! Yo sé que me dijiste algo Me dijiste vamos a bailar Sí, sí Vamos a bailar como la casca Sí, yo te dije vamos a bailar como la casca Ella fue profesional, vamos a hacerlo Yo te dije que vamos a hacerla Es buena, profesional, vamos a ver Profesional, lo que hacemos en el trabajo Jugamos, jugamos, jugamos Seremos una estrella profesional Vamos a hacerla, vamos a hacerla Vamos a hacerla, vamos a hacerla Básquetball, vamos a dar muchas ganas Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos a ser como una estrella fugaz Y me voy mal Yo te dije que vamos a hacerla Vamos a ganar, vamos a ganar 96, yo te dije que vamos a hacerla Vamos a hacerla Si, si estoy diciendo esa cosa Yo, si todas las cosas no digo no hay Que te indican Yo quiero Yo quiero que tú seas un estrellador Sí, 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 sí Vamos que logra todos nosotros Sí, sí, sí No, 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 no Dejen ahora este maite Mételo en No importa, no importa No importa No, 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 no Sueña todo el mundo No, 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 no Hacemos una estrella Tú y yo Yo te dije que Vamos a ser una estrella Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo te dije que Íbamos a ser una estrella Sí, sí, sí Sí, sí Rodrigo Antrimo Íbamos a ser una estrella